Hola que tal, gente de Rai, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la sala secreta número 6 de la rotación de la A2 Cura. Nos toca la 5 pero aún estoy buscando con qué pasármelo. Tengo que subir un campeón. Bueno, regresamos después de una confusión porque es curioso que esta es la sala 6 y aquí dice sala secreta 5. Y aquí también dice sala secreta 5, sala que no me puedo pasar. Después de unos días puede que la pase, sala secreta 7 y sala secreta 5 que la cual debería ser la 6. Y bueno, aquí tenemos una gran variedad de campeones. La condición que tenemos es solo usar campeones de apoyo de magia. Vamos a ver con qué nos podemos pasar esta sala. En Hidalgos tenemos un campeón bastante interesante que es el Chimago Helmo. Es un campeón gratis que nos regalan por completar la sala secreta en fácil. Es un campeón increíble. Tenemos campeones legendarios como Zetalia que quema, cura, limpia los enemigos. Bueno, voy a nombrar un poco por encima nomás a los campeones porque luego me queda el video muy largo. Tenemos a Pisniel. Si es que la tienen, úselan a 50 nomás que congela. Ayuda a controlar oleadas. Por aquí no tenemos a ninguno. Puede que se me pase alguno. Comenten en los comentarios cuál se me pasó. Aquí tampoco tenemos a ninguno. En Tribus Ogretes tenemos a Hugo que nos puede ayudar si es que no tenemos un reducir defensa. Hacer más rápido la oleada. En hombres lagartos tenemos a Mago Venenoso por si nos falta un poquito de daño. Aquí en el Juego Oscuro tenemos a Lanakis. Con sus cargas podemos rascar un poco más de daño. En Aparecidos tenemos a... no tenemos a nadie. En Inanos tenemos un campeón bastante bueno que fue una fusión. Previstero Brogni. Pone quemar, pone escudos, bloquear debujos, aumentar ataque. Es increíble. Refleja el daño. Y bien, vamos a ver cómo nos pasamos a esta sala. La número 6. Yo me lo voy a pasar a... Bueno, algo importante en esto también. No me olvide de nombrar a este Gorgorak. Es un campeón bastante bueno. Revive. Lo importante en esto es que... Esta sala es bastante lenta porque no tenemos mucho daño. Bien, vamos a comenzar. En la primera oleada seleccionamos a... Hermitaño Jorges porque es el que revive. Y bien, aquí era un corte para que nos haga tan largo el video. Y nos vemos en la siguiente oleada. Bien, llegamos a la segunda oleada. Aquí nuevamente seleccionamos a Hermitaño Jorges. Y después de él, matamos a Hugo porque no es bueno dejarla allá de último que... Que quede viva porque luego reviva toditos y... Otra vez a empezar. Y aquí ahora otro corte y nos vemos en la última oleada. Y llegamos a la última oleada. Aquí seleccionamos a Lanakis porque nos puede hacer una carga y puede bajar alguno. Y con control la pasamos. Y lo logramos una batalla bastante larga. Nueve minutos y medio. Es porque no tenemos tanto daño. Pero lo logramos. Vamos a ver cómo tenemos equipados a los campeones. Lo usamos a Gorgorab. Gorgorab lo llevo así. Como iniciador en arenas 3 contra 3. Las maestrías. Paca de sin maestrías. En Lanakis. La llevo con 6 de escudo. Con esa velocidad. Bastante velocidad. Las maestrías para matar bosses. Lady Kimmy va como iniciadora. Sin un casco. Sin casco. Pero así va. Con esas maestrías. A Krelia la llevo con... Puro 6 de velocidad. Toda la velocidad posible. Aunque esa no es la verdadera forma de equiparla porque... Bueno, en parte sí. Porque a Turda aquí necesita un poco de puntería. Con esas maestrías. La llevo así porque... Él va contra el grifo. Y por último el Archimago Helmo. Va equipado... Medio y medio. Va con buena velocidad. Bueno... 100% de... 106 de crítico. Poca vida. Sin maestrías. Sin maestrías. No lo ocupó mucho. Pero es un excelente campeón. Y eso sería todo por hoy. No olviden dejar su like. Suscribirse. Y comentar con qué campeones se pudieron pasar esta sala secreta. O si se les dificultó. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.